Buenas tardes o buenas noches. Estamos aquí en Tava Canal y no sabemos por qué el tiempo es intemporal, pero hoy tenemos un gran estreno. Hoy para dar las noticias tenemos al operador de títulos. Vamos a empezar con la primera noticia de hoy. La primera noticia hace referencia a la ley que está ahora bulliendo, que la ha sanado una señora que es ministra en este país, ministra de Cultura, y le llaman la ley Sibia. Esta ley Sibia ha generado una serie de conflictos entre internautas y entre mucha gente, mucho público que no está de acuerdo con la ley Sibia. Y concretamente se ha montado una página web que se llama damoslacara.com. Tú te puedes meter en esa página web y simplemente pones tu cara, le das a un clic y ya tienes la foto y esa foto valdrá para unirse a muchas más fotos. Concretamente hay 2.800 fotos hechas ya para que se muestre que hay mucha gente que da la cara para que esta ley no vaya adelante. Pero este es uno de los datos. Hay otro dato más. El contrario también se ha organizado. Y en la SGAE, concretamente, hay ahora mismo 3.176 personas que ya han dado la cara y también se han puesto en Internet. Nosotros todavía tenemos 2.800, pero esperamos llegar de aquí a dos o tres días a nuestro objetivo, que son 3.500 caras que van a dar la cara. Y yo os animo a que entréis en esta página web, demoslacara.com, y pongáis vuestro careto y ya está. Bueno, vamos a pasar a la siguiente noticia. Aquí en la tabacadera han iniciado hace poquito unas clases de chino. Sí, chino, chino. Ya sabéis que cuando los chinos empiecen a moverse por el mundo, decía alguien, había una anécdota que contaba. Bien, han llegado noticias de China. Decía alguien, hay anécdotas que hablan que si todos los chinos se juntaran a la vez y saltaran a la vez y dieran un bote, se resentiría todo el globo terráqueo. Eso habría que comprobarlo. Yo creo que todavía es imposible, pero es mucho peso, son muchos chinos juntos. Pero bueno, yendo al grano, aquí en Tabacalera va a haber clases de chino. Esto será concretamente en la mediateca, todos los jueves a partir de las 9 de la noche, 21 horas, 9 de la noche. Y todo esto es a partir de ya mismo, a partir del 15 de enero. Ya lo sabéis, si queréis aprender chino, si queréis ir a un restaurante y poder comer malillo chino y poder hablar un poquito en chino, incluso viajar a China o simplemente por el gusto de hablar en chino y que no te entiendan, ven a estas clases de chino que son para ti. Bien, pasamos a otra noticia más sobre los cursos de Tabacalera. Concretamente cursos de cítica. Hay uno de los cursos que cambia de horario. En este caso el horario cambiado va a ser por la mañana. Todos los jueves a las 11 de la mañana. De 11 a 1 de la mañana el curso Linus para Humanos se va a impartir todos los jueves aquí en Tabacalera. Completamente este jueves empezamos una nueva fase. Como hemos cambiado de año, pues los alumnos ya llevan un proceso de aprendizaje, se sienten más seguros. Eso habrá que confirmarlo. Y entonces van a empezar a hacer edición de vídeo en Linus. Ya veréis los resultados. Bueno, cambiando a otra noticia. Bien, esto va de música. Va de música y carnaval. El carnaval se acerca y el carnaval mueve mucho. Ya sabéis, carnaval, carnaval, doña carnal. Y aquí se cuece mucha carne en Tabacalera. Concretamente se ha puesto en marcha una chirigota a la cual nos podemos unir todos, los que tengamos ganas de disfrazarnos y saber tocar cualquier instrumento que pueda ser tocado. Bien, os animo a que vengáis, os apuntéis a la chirigota. Y si tenéis ingenio, ganas de hablar, divertimiento y sabéis un poquito tocar, pues nada, para adelante. Los demás os seguiremos disfrazados. Bien, vamos a pasar a noticias del exterior. Noticias del exterior. Vamos a ir a una zona que siempre nos gusta ir, que es muy fría. Muy, muy fría. Y yo creo que van a conseguir que al final el turismo vaya allí y genere ingresos. Hablamos de Siberia, que está metida en Rusia. Bien, en un pueblo de Siberia, ya sabéis que en Siberia hay muchos pueblos perdidos por allí. Se ha construido un pequeño pueblo ciudad subterránea y en el interior hay una mina abandonada. Bien, pues ¿qué han hecho allí con esta mina abandonada? Bueno, piensan hacer una especie de ciudad que para el 2020 esté completamente tosiquita. Quieren cubrirla con una cúpula de cristal. Y esa cúpula de cristal tiene que ser de fotovoltaica, o sea, tiene que recoger la energía del sol. Y va a tener tres niveles. Van a subir y bajar con ascensores, etcétera, etcétera. O sea, van a tener Blade Runner en Siberia. Ya lo sabéis. Si queréis visitar algo así, sacar el billete de avión que creo que ahora están muy baratos. Mucho más que para ir a comer. Bueno, cambiamos ahora a otra parte del mundo, el imperio que viene. Creo que empieza por C-H-I-N-A. Volvemos a la China. Ahí está. Bien. Fijaros qué curiosos son los chinos. En el Parlamento han votado una ley muy curiosa en la cual se contempla que se castiguen a los hijos que no vayan a visitar a sus padres. ¿Qué forma de castigo? No lo sé. Podrá ser multa o podrán ser billetes, incluso a lo mejor. Pueden estar en el calabozo. Ya sabéis, los chinos son un poco así. ¿Qué pasaría aquí en España si aplicaran esa ley para visitar a nuestros padres? Buena pregunta. Eso lo sabremos en una peli que montemos. Bien. Vamos a cambiar a otras noticias más curiosas. Bien. Aquí me cuentan, me cuentan los científicos, son estas curiosidades, que el cuerpo humano tiene los 150 huesos. Bien. Los 150 huesos. Pues bien. la mitad de ellos están en los pies y en las manos. Qué curioso. Aquí está la mitad de los huesos de todo mi cuerpo. Increíble, ¿no? Bien. Pasemos a otra noticia también curiosa que hace referencia a todas estas cosas del cuerpo humano. ¿Cuánto creéis que puede parpadear una persona a lo largo de todo un día? Aproximadamente. Bueno, los científicos han hecho estimaciones con una serie de pruebas y los hombres parpadean alrededor de 25.000 veces al día. El ojo. Y las mujeres parpadean el doble. Es simplemente un dato. Nada más. Bien. El frenillo. ¿Qué pasa con el frenillo? Hay dos frenillos en el cuerpo humano. Concretamente en el hombre hay dos frenillos. En la mujer solo hay uno. Bien. El frenillo de la guía. El de la lengua. ¿Para qué sirve este frenillo? ¿Alguien lo ha pensado? ¿Para qué sirve el frenillo de la lengua? Pues sencillamente para no tragársela. Así han llegado los científicos a esa conclusión. Bueno. Seguimos el tema. Si cambiamos de frenillo también podríamos aplicar el tema. A lo mejor el frenillo está también para no tragársela. Cambiemos de tema. Bueno. El escroto. Bien. ¿Por qué el escroto cuelga? ¿Por qué en verano el escroto cuelga? ¿Y por qué en invierno cuando te metes en una poza de agua fría el escroto se contrae y queda todo como muy contraído y en forma de cacabote? Bien. Porque el escroto está preparado para mantener los testículos a una temperatura uniformemente estándar. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Porque los espermatozoides necesitan una temperatura exacta para poder funcionar y regenerarse y crecer. Si no está esa temperatura muere. Ya sabéis la importancia que tienen los cojones y ya sabéis la importancia que tiene la bolsa que se llama escroto. La bolsa sube y baja. Sube y baja dependiendo de la temperatura. Yo animo a muchos cineastas y a mucha gente que intente hacer videoartes a que haga un stop motion de unos cuantos hombres sentados al sol con las piernas abiertas a ver qué sale. En los primeros planos. Podría ser muy divertido. Podríamos hacer incluso un videoclip moderno y musical. Hay que echarle imaginación. Bueno. Pasamos a otra noticia que también hace... es un poco escatológica también. Hoy me ha tocado todo lo escatológico. Esta noticia hace referencia... también son medidas estimadas de científicos. Cuánto desecho... cuánta mierda... digamos, hablamos en plata. ¿Cuánta mierda puede un ser humano echar a través del reto en un año? ¿Alguien lo ha pensado? ¿Cuántos kilos? Vamos a pensar. ¿Cuántas veces uno va al baño una vez al día? ¿Cuánto pesa? En fin. Hay una estimación sobre la alimentación y tal. Y aproximadamente son 4.000 toneladas toneladas de heces al año. Cagamos mucho, ¿eh? ¿Qué se podía hacer con toda esa mierda bien regenerada, bien dosificada y bien reciclada? Vergeles. Bueno, vamos al corazón. Esto ya me gusta más. El corazón. El corazón impulsa la sangre. Lo sabemos. Y puede llevar mucha sangre. ¿Cuánta sangre creéis que podría mover un corazón al día en su movimiento? Es una bomba de movimiento. ¿Cuánta sangre creéis que puede pasar por un corazón a lo largo del día? Bien, según las estimaciones de científicos, 7.000 litros. Buena cantidad. Buena cantidad. Aquí falta un buen vampiro para poder aprovecharse de todo ese flujo de sangre y creatividad que hay en el mundo. Y concretamente aquí en Canadá, en Tabacanal, que tenemos unos corazones así de grandes para poder hacer todas estas cosas. Bueno, y sin más, nos vamos a despedir y vamos a seguir aquí en este tiempo intemporal y os dejamos ahí en el exterior con la realidad. Nosotros seguimos en nuestra ficción y nuestros sueños. Buenas tardes y buenas noches y hasta la siguiente. Gracias. Gracias.